Yo sé que Maru Campos sí ayuda a la gente, nosotros la hemos vivido. Maru sí apoya a la gente y sin preguntar ni tanto rodeo. Pues yo la conozco a Maru desde que empezó ella aquí en el Congreso y siempre que vengo yo a solitar de su ayuda ella siempre está dispuesta a ayudarme. Yo sé que Maru Campos sí ayuda a la gente. Siempre he estado al pendiente de lo que nosotros requerimos, ¿verdad? Siempre muy dispuesta Maru Campos. Siempre nos ha apoyado, siempre ha estado con nosotros en el municipio, en la ciudad, en nuestra colonia, a veces hasta en nuestras propias familias, ¿verdad? Ella es un gran apoyo y estamos muy agradecidos aquí en Santo Tomás con ella. Desde muy joven Maru Campos ha dedicado su vida al servicio a los demás. Y ella es la dueña de la casa donde se puede poner el reflector. La deuda estatal y la rendición de cuentas son temas en que Maru ha trabajado desde que tomó protesta, convencida de que exigir cuentas claras es cuidar el dinero de los chihuahuenses. De acuerdo con datos del gobierno federal, cada chihuahuense debe más de 11 mil pesos por la deuda pública estatal. Ante ello, Maru Campos presentó en 2013 la Iniciativa de Ley de Deuda, iniciativa que fue retomada en la Ley de Disciplina Financiera Federal, presentada este año. Sin embargo, el gobierno estatal ha seguido aumentando la deuda pública. En diciembre de 2014, Maru votó en contra de contratación de deuda por 3 mil millones de pesos vía bursatilización, que además no tenían un destino claro en el presupuesto de egresos. Como diputados locales de Acción Nacional, estos 3 mil millones de pesos, pues estamos buscando en dónde se van a ser invertidos. Por lo pronto, en la Secretaría de Salud no se van a invertir. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tampoco se van a invertir. Quisiéramos saber si se van a invertir una parte aquí en la Secretaría de Desarrollo Social. No le decían de ser, no le decían de ser, no le decían de ser esas cosas. ¿Cuánto le toca a la Secretaría de Desarrollo Urbano que usted dignamente dirige? No sabemos cómo va la Secretaría de Hacienda a definir las cosas que van a participar dentro de los eventos aspectos de desarrollo urbano. ¿Y alguna parte de estos 3 mil millones se van a utilizar para el bien más preciado de la sociedad, que es la salud? Comentarle, primeramente, diputada, decirle que déjenme platicarles finitas las páginas, no solamente... La pregunta es básicamente si de esos 3 mil millones de pesos que usted tiene conocimiento, ¿cuánto podrá ser asignado a la Fiscalía General del Estado? Mire, no, la verdad no conozco, sinceramente ese tema no lo conozco, no lo manejo, lo manejamos exclusivamente con el presupuesto, pero ese tema la verdad, diputada, no lo conozco, no lo manejo, no tengo información de eso. Es que el grupo parlamentario de Acción Nacional exige la respuesta a la pregunta ¿dónde está el recurso federal invertido que se señala como preuda pública? Y apenas en agosto, Maru fijó la postura del PAN contra la contratación de deuda bancaria, en lugar de lo aprobado por el PRI en diciembre. No es posible, pues, que se siga endeudando el Estado. Como lo dijimos en diciembre pasado, no vamos a apoyar 3 mil millones de pesos en deuda, mucho menos a estas alturas del ejercicio. El grupo parlamentario de Acción Nacional, enadas de lo que siempre ha pregonado, la certidumbre y la transparencia en todos los ámbitos del quehacer gubernamental, estamos en total desacuerdo de que se pretenda nuevamente endeudar por lo menos una década y media los recursos de nuestra sociedad. La exigencia de no más deuda está ligada a la demanda constante de cuentas claras que Maru Campos ha encabezado en Chihuahua, con importantes iniciativas como la Ley de Auditoría Superior, que busca evitar la simulación en la revisión y aprobación de cuentas públicas, y la reforma a la Ley del Poder Legislativo, para que todos los diputados puedan pedir información a la auditoría y la fiscalización sea más transparente. Para mí, cuentas claras no es solamente sentarse en el escritorio y revisar la contabilidad para saber que tus impuestos fueron utilizados. No, es revisar que realmente tus impuestos se usaron en obras que se terminaron y que te benefician a ti y a todos los chihuahuenses. ¡Maru, vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Maru, vamos a darle! ¡Maru, vamos a darle! ¡Maru, vamos a darle! ¡Maru, Maru Ale! Maru Campos, diputada Gracias por ver el video.